Feel your eyes, they all over me, don't be shy, take control of me, get the vibe, it's gonna be lit tonight, night, night. Baby, girl, I got a 10 ton of fatness, give me some of that, drink, sweetie, badness, look how she at. She's like a death, what can I do? El último café del año. ¿Es cierto? ¿Es cierto? En nuestra casa. Último vlog del año. ¡Hola, vlog! Ya nos vamos a Aguadulce, a la casa de mis abuelos, para pasar el 31 con ellos. Mi papá ya está allá, se adelantó con mis tíos, pero Eddy, mi mamá y yo ya estamos más que listos. Con Sebi, obviamente, ya subimos todas las maletas, ya nos vamos. Estamos emocionados, nerviosos, porque es nuestro primer 31 aquí en México, pero obviamente súper, súper felices porque hemos estado esperando por estas fechas como por dos años. Entonces, sí, qué emoción. Último vlog del año y ahorita les enseño todo el carro. Están temprano y ya van peleando estos dos. Yo voy a ir atrás con Sebi. Eddy con mi mamá enfrente. Súbete, papi. Súbete. Ahí va su camita y todo. Oh, pero si es el baño, se cae arriba. Y ya, el último día en mi casa del 2023. ¿Estás listo? No, no estoy, no estoy listo para cualquier cosa. Con tu café. Todo lleno, lleno. A ver, mamá. Vámonos, listo. Nos paramos en el oso. Por favor, vean cómo se desespera este bebecito. Ya, papi, ahorita viene tu papá. Winnie, ¿cómo te sientes? Que es el último día del año. ¿Cómo te sientes? ¿Triste? Y así voy yo, muy amarrada atrás, con mi compañerito. ¡Hm! ¡Mini! Por atrás de los antepajeros es la muchacha del muchacho de la machaca. ¡Mini! ¡Ya nos vamos! ¡Mini! ¡Hello, vlog! ¡Ya es 2024! ¡Qué emoción! Anoche nos divertimos muchísimo con la familia de mi papá. Pero como ven, estamos en casa de mami y papi, que son mis abuelitos por parte de mi mamá. Ok, entonces nos quedamos a dormir aquí porque ya saben que a Sebi le encanta estar corriendo en el pasto con su primito Max y todo eso. Entonces se nos hacía más fácil quedarnos aquí con él porque en la casa de mis otros abuelos no hay muchas escaleras y como no hay donde estar. Y para Sebi, menos. Entonces aquí sí le gusta porque hay mucho pasto. Miren, les voy a enseñar. Sebi ahorita está jugando aquí. El otro perrito que se llama Max. ¿Dónde está? Ahorita lo va a traer mi primito Alex, pero aquí se la pasan corriendo por toda la casa. El clima está a Delhi. No se salen, entonces pues Sebi está muy seguro. Y también anoche mi tía nos dijo que nos lo iba a cuidar, que lo dejáramos aquí en la noche para ir a cenar a casa de mi papá y luego volver. Entonces ya fuimos, regresamos. Y aquí viene el saca. Y aquí está Max. Hola, Max. Hola, Max. El Max es sordito. Entonces es muy bueno. Ya está más grande, pero es sordito. Y se lleva súper, súper bien con Sebi. Pero bueno, como les decía, no llevamos la cámara porque queríamos disfrutar. Aparte no llevé bolsa nada más mi celular, pero les voy a dejar algunas fotos por aquí de cuando pusieron los fireworks, que apenas sí pudimos sacar unas fotos. Y pues ya, nos divertimos un buen. Ya nos divertimos demasiado aquí. Ya ahorita es primero de enero. Ya nos vamos a regresar a Tabasco, a mi casa, porque nos vamos el 5. Nos regresamos a Phoenix y ya, a disfrutar nuestros últimos días en México. Nuestra última semana vamos a tratar de comer mucho, estar mucho con la familia y obviamente hacerles updates de todo lo que está pasando. Y pues ya, tenemos cara de desvelados. Ayer no tomamos nada, pero sí nos dormimos muy tarde. Qué embarecante que estoy usando la misma cosa que he usado en el 11. Ay, yo también, yo también siempre traigo la misma ropa. Y honestamente, chicos, no esperamos que estuviera aquí, así que la forma que lo pasamos, lo pasamos por una noche. Y solo para dejar de ir de pronto. Y realmente no traía mucho de ropa. Sí, a mí tampoco. Pero ya estamos volviendo, así que es así. A Tabasco y después a Phoenix. Ya estamos empacando. Ahí está Sevi. Triste de irse con su primito Saka. Ya estamos listos, ya nos vamos. Bye. Bye. Ahí está el Sevi. El Sevi. Bye. 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 So we officially have only two days left here We're excited to get back home But at the same time we're really sad to leave We're trying to plan like a trip Maybe like an August or September But it's going to be a different trip We want to visit a few different states Three different cities down here But right now We're going to go get some coffee Go see some of Majo's friends And when we get back We're actually going to start packing Because we have a lot of stuff A Mexican household I'm a master at that, okay? This is the fit Ahí está Eddie Ahí está mi mamá Okay, mis papás Siempre que estamos grabando Están ellos amados Ay, qué coraje mamá Pero bueno, en fin Ahorita los vamos a llevar Al café donde vamos Porque creo que dan como algo De un pasaporte de café Vamos a ver Y también les voy a presentar A mi amiga con la que vamos Es muy linda Ella también hace TikTok Y hace YouTube y todo Entonces se las presento Para que también la vayan y la sigan Y les enseñamos cuando lleguemos allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás owner o no? Ahah! ¡A la veracita! ¡Oh my God! I can't believe we are home선 ¡Ah! ¡Zampa!